Aenga ching 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 ching. Marici, ahora tienes que coger a la Elena y a ella se le pasa uno para acá. ¿Commm? A ver. Preparado, listos, ya. Hola Elena. Hola Elena. Vamos allá, vamos allá. Toma Cristi. Ah no, no. Hombre yo. ¿Y esta la es la Pepa? Ah no, venga. A ver. Ching, ching, ching. Ching, ching, ching. Una, dos y tres, cambio. ¿Hijo aquí en cambio? A ver, vamos a ponerlo en orden ya. ¿En orden? Cambiársela. Venga, cambio. Una, dos, tres. ¡Casi! En orden, Mari. Esa por mí, está la luna. ¡Uy, qué tío! Ahora. Venga, a ver, pon esa derecha. ¡Bien! 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 ¡Ya, ya, ya! ¿Qué has hecho? Alex Parma. Manda, que no le das a grabar. ¡Dile a Dios aquí! Que no le das a grabar. ¡Dile a Dios!